¡Aplausos! Que se levante la chica de la primera fila, que además es una hermana de él, pianista. No, no, quieta, no te sientes. A la que la fila que había antes es muy maja, que no se vaya, y de una que sabe bailar a otra que está en ello, ¿no? Bueno, más o menos. Para desearle feliz cumpleaños a ella y a todos los que lo hagáis hoy, o cerca de hoy, en los 365 días siguientes, pues a la, para allá... ¡Un lunes, eh! ¡Un lunes! ¡Un lunes, lunes! Allá va esa Jota, y que la disfruten todos. Y esta sí que no es difícil, así que las sillas sobran a bailar todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!